Al parecer, varios empleados de Kraken permanecerán en Oriente Medio y el Norte de África, aunque es probable que Benjamin Ampen, director general regional, se marche tras la transición. El exchange de criptomonedas Kraken habría cerrado su oficina en Abu Dhabi menos de 12 meses después de recibir la aprobación regulatoria para operar en la región. Según un informe del 2 de febrero de Bloomberg, Kraken cerró su oficina de Abu Dhabi, despidiendo a unas 8 personas del equipo centrado en Oriente Medio y el Norte de África, Omena. El exchange tenía licencia para ofrecer servicios en el Centro Financiero Internacional de Abu Dhabi y en el Abu Dhabi Global Market desde abril de 2022, antes de la caída del mercado que afectó a muchas empresas de criptomonedas. Como parte del cierre, Kraken supuestamente suspendió el soporte para transacciones en la moneda local de Iram. Sin embargo, los usuarios existentes en la región seguirán teniendo acceso a la plataforma utilizando otras monedas fiduciarias. También se informa de que varios empleados permanecerán en la zona, aunque es probable que Benjamin Ampen, director general de Kraken Mena, se marche tras la transición. El movimiento en Oriente Medio se produjo después de que Kraken anunciara en noviembre que planeaba recortar su plantilla en un 30% más de 1.000 personas en un esfuerzo por sobrevivir al invierno de las criptomonedas. El cofundador de Kraken, Jesse Powell, describió los despidos como un retroceso del exchange a su tamaño de 2021, cuando se expandió rápidamente. Powell anunció en septiembre que planeaba renunciar como CEO pero permanecer como presidente de la Junta. Kraken también se retiró de Japón a partir del 31 de enero, marcando la segunda vez que el exchange se retira de la principal economía asiática desde abril de 2018. La firma dijo en diciembre que la medida era parte de la asignación de recursos, citando, las condiciones actuales del mercado en Japón y un mercado de criptomonedas débil a nivel mundial. Cointelegraph se puso en contacto con Kraken, pero no recibió respuesta hasta el momento de la publicación. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.